Enciende tu motor Enciéndelo Cada mañana sale el sol Pisa el acelerador Aprovecha que cargada La gasolina está barata Máquina parada No gana plata Enciende tu motor Porque agua clara Enciéndelo Como lo enciendo yo Es que acaso tú eres muñeco Es que acaso eres estatua Se despierta el calor Arranca, apunta en marcha Jefe que se traga el mundo Y de esos yo soy uno Sacudiéndote la pava Sabes que el equipo gana Gente que se traga el mundo Y de esos tú eres uno Enciende tu motor Elévate Si la vaina se apretará Libérate Si a ti nadie te entiende Ni ponte Ponte, ponte, ponte Enciéndelo Ármate de valor Prende tu motor Durísimo Desfabila Corre, vuela Suelta esa manada De caballos de fuerza Se despierta el calor Arranca, apunta en marcha Jefe que se traga el mundo Y de esos yo soy uno Saler, sal Sacudiéndote la pava Saler, sal Sabes que el equipo gana Saler, sal Gente que se traga el mundo Y de esos tú eres uno Hey, hey, hey Sal el sol Enciendran los motores Sal el sol Enciendran los motores Sal el sol Enciendran los motores Enciendran los motores Sal el sol Sal el sol Sal el sol Enciendran los motores Enciendran los motores Enciende tus motores Sale el sol